El barrio en alto, lastima que nos dejaron bien arriba, la carroza en el puente, pero felicitaciones, que bonito está esa, esa. Hola pueblo miroleño, soy Karen Estefany Molina Tranquino, tengo 17 años de edad y con mucho orgullo y honor represento al barrio San Sebastián en alto. Mis aspiraciones para el futuro son estudiar la carrera de Relaciones Internacionales, graduarme y finalmente ser una buena profesional de provecho a mi sociedad. De ser electa reina de las fiestas patronales, me uniría al señor alcalde y su consejo municipal y le pediría un espacio de apoyo y ayuda a todos los jóvenes, ya que somos el presente y el futuro de nuestra sociedad. La carrera está estudiando licenciatura en Relaciones Internacionales, tiene 17 años de edad y su color favorito es el surpresa. Su flor favorita es la ropa, el deporte que ella practica y más le gusta es el básquetbol. Su pasatiempo favorito es estudiar y trazar con sus amigas. Ella admira a Dios y a su madre. Sus expectativas para este año es cumplir todas sus metas que ella misma se ha trazado. Las aspiraciones para el futuro que ella tiene es ser una excelente profesional dedicada a servir y ser de provecho a El Salvador. El mensaje que comparte esta noche es que disfruten de unas fiestas llenas de paz, armonía y felicidad. Ella es Karen Stephanie Molina. La reina de la fiesta patrocinosa. ¡Felicidades! ¡Que sáquate con Lucas, Karen Estefany Molina! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades del canasto, se lleva un teléfono móvil, cortesía de claro! ¡Vamos a abrir esa barra! ¡Sáquate con Lucas, ya tiene nueva reina! ¡Ahí vemos a Marcela colocándole el canasto a la nueva reina! ¡Muchas felicidades, Karen, por ser la nueva soberana de la belleza de Zacateco Lucas! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Karen!